Entre los días jueves 29 de noviembre y el día viernes 1 de diciembre, en diversos escenarios se va a llevar a cabo el Common Pitch Chile. Para conocer detalles de este evento, cuyo lema es Exploremos la Innovación, nos acompaña Jonathan Helfer, el director de esta iniciativa, donde va a contar Jonathan entre los expositores a Al Gore, ex vicepresidente de Estados Unidos, y también premio Nobel de la Paz, y Charlie Alberti, además de música, bastantes iniciativas, bienvenido a Canal 24. Muchas gracias por la invitación. Estaba revisando detalles acá en la internet, y bueno, es una iniciativa bastante variopinta, como se podría decir, porque va desde, lo decía yo, desde el ex vicepresidente de los Estados Unidos, hasta un show de música de Francisca Valenzuela. Para el que no entienda bien qué es Common Pitch Chile, ¿le puedes explicar ahí a los televidentes? Sí, bueno. Porque es bastante variado. Bueno, Common Pitch Chile es un festival de emprendimiento, de innovación, de sustentabilidad y de creatividad, que desarrollamos entre el jueves 29 y el sábado 1 de diciembre, y donde vamos a estar hablando de innovación, Explotemos la Innovación es su concepto, donde vamos a tener distintos invitados, chalistas internacionales, músicos, arte, en distintos lugares de Santiago, porque nos estamos tomando la ciudad, y entonces es un festival que va a estar hablando de estos temas de una forma entretenida y de una forma diferente. ¿Cuál es el punto en común que pueden tener todos los entrevistados o los conferencistas? Mira, todos están haciendo cosas de una manera distinta. Aquí el tema de innovación es el que marca nuestra agenda, y en los distintos temas que hay, tecnología, en bienestar, en educación y todo, la innovación es el tema que manda. Y lo queremos hacer de una forma entretenida, y eso también ha sido lo que ha congregado a los distintos, que nosotros llamamos rockstar speakers, algunos, a que vengan a Chile a transmitir estos temas a la gente, en algunas charlas gratuitas, en un parque, como el caso del vicepresidente Algor, en conciertos, como el caso del Teatro Copolicán, o en el Teatro Huemul, el día asado, donde elegimos de todos los proyectos que llegaron a nuestro sitio, al ganador de nuestro Common Pitch Chile. Son muchas las actividades, y el que quiera saber, por ejemplo, lugar, hora, si esto es gratuito, si hay algún cobro de entrada, ¿cómo lo puede ingresar? Estoy pensando en la Internet, mencionábamos el Twitter de ustedes, Common Pitch CL, pero también tienen páginas en Facebook y sitios en Internet. Sí, yo creo que toda la información está en nuestro sitio, que es el www.commonpitchchile.cl. Está apareciendo, de hecho, ahí en pantalla. Perfecto, ahí pueden encontrar la agenda, y pueden encontrar dentro del detalle donde dice Tickets, todas las actividades que tenemos. Tenemos actividades gratuitas, por ejemplo, las charlas en GAM, que es el epicentro de Common Pitch Chile, donde entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde, los días jueves y viernes, vamos a atender a muchos charlistas, vamos a atender música también, va a estar tocando Francisca Valenzuela, y vamos a estar también una tarde en el Parque Bicentenario, etc. Ahí está el sitio, Jonathan, en donde, claro, aparecen los tickets, los presentadores, pero no solamente Al Gore y Charlie Alberti, hay otros expositores que también tú podrías mencionar, también de otras áreas de las comunicaciones. Sí, bueno, viene por ejemplo gente interesante como David Cohen, de un acelerador o incubador de negocios de Estados Unidos que se llama Techstar, hablar sobre los proyectos que financian, cómo se financian, y un poco de esta generación nueva que está emprendiendo y está innovando. Viene Sharon Bosmeck en ese mismo tema, pero también solo para proyectos de mujeres. Tenemos esta tarde maravillosa en el Parque Bicentenario, que me parece que es interesante siempre mencionarla, que es el Al Gore Sunset Speech, donde no solamente va a estar Charlie Alberti, hablando de su fundación R21, Revolución 21, va a estar Al Gore, haciendo una charla hablando de innovación, de emprendimiento y de sustentabilidad. Vamos a tener invitados chilenos, Fernando Fishman, Iván Vera, música, con un grupo que se llama De Bochka, que hizo la banda sonora de la película Little Mid Sunshine, Manuel García, en un ambiente distinto. Yo viví mucho tiempo en Concepción, y tú te puedes preguntar qué tiene que ver eso con la entrevista, pero durante gran parte de mi juventud quedaba picado cuando veía esta entrevista de estos eventos de lujo que se hacían en Santiago. ¿Hay alguna forma para los amigos de regiones de nuestro país, tan largo y flaco, ahí Arica, estoy pensando en Punta Arenas, de poder ver esta iniciativa? Por supuesto, nuestro Common Pit Chile es totalmente, es un proyecto que está streameado, que tiene streaming en todos sus eventos. Vamos a estar a través de MOL dando toda la cobertura de este festival, por lo tanto si la gente quiere ver el evento, las charlas y todo, puede ingresar. Sí, pueden ingresar a la página de MOL y ahí puede ver el festival completo. ¿En el streaming? Así es. ¿Va a estar las charlas y, por ejemplo, los conciertos? Los conciertos del Parque Bicentenario, sí, donde va a estar De Bochka y donde va a estar Manuel García. El Teatro Caupolicano, donde tenemos una noche acústica, el Vienes 30, con Devendra Bandhart. ¿Hay entradas que ya están agotadas? Sí, Devendra Bandhart está casi totalmente agotado, no sé, deben quedar unas 100 entradas y eso se va a agotar rápido. Y el Parque Bicentenario también ya se está empezando a agotar, las charlas están, la mayoría agotadas, todavía quedan algunos cupos. Y la final del Teatro Güemul el Sábado, que es en el fondo donde elegimos a nuestro proyecto innovador, tiene gente y queremos invitar a que mucha otra gente también más vaya, porque es una tarde muy, muy especial. Lo han catalogado ustedes como una fiesta, y se ve que hay música, están todos los ingredientes para que sea esta fiesta. Pero me llaman la atención los apellidos que han puesto, creatividad e ingenio. ¿Para quién está pensado? ¿Quién es el público final que está buscando que sea testigo de esta serie de charlas? Mira, hay una generación nueva que está pensando en hacer las cosas distintas. Hay gente joven, hay gente que está emprendiendo, que está innovando, que está pensando y que tiene mucha creatividad. Sin duda que ellos son los mayores participantes de este evento, y tengo que decirlo, este es un evento que está construido con muchas organizaciones de innovación, de emprendimiento, que estamos participando en conjunto para que esto resulte. Pero también es un evento súper transversal, porque la presencia de Al Gore hace que el tema también vaya a otros segmentos, que estaban esperando una charla quizás de cambio climático, pero Al Gore viene a hablar de innovación. Sobre eso te iba a decir, y disculpa que te interrumpa en medio de esta explicación, muchos conocemos a Al Gore, bueno, más allá de su vicepresidencia en los Estados Unidos, fue candidato también a la presidencia, pero por este documental que se llama La verdad incómoda, veíamos ahí de hecho algunas imágenes. ¿Viene a hablar de esto o viene a hablar de otras cosas? No, viene en un contexto totalmente distinto, viene en este contexto de explotemos la innovación que es nuestro festival, explotar la innovación que no se agota nunca, un recurso que debería estar siempre presente. Y Al Gore viene desde su visión, una persona que aparte impulsó muchos proyectos que tienen que ver con internet y muchos cambios dentro de cuando él estuvo en su gestión, viene a hablar de innovación, viene a hablar de emprendimiento y viene a hablar de sustentabilidad, y esa sustentabilidad va a estar tocada, bueno, desde su perspectiva. Pero está en esta combinación de temas y siempre dentro del marco de lo que estamos tratando de promover. ¿Y Charlie Alberti? Y Charlie Alberti viene en una faceta que no mucha gente conoce, que a cargo de su fundación, Revolución 21, que habla de una Latinoamérica sustentable, él viene a dar consejos súper prácticos de cómo la gente puede tener una vida con mayor sustentabilidad, son charlas masivas que él ha hecho alrededor de Latinoamérica, en Argentina principalmente, y viene a transmitir esa experiencia hacia nosotros. ¿Cuánto tiempo Jonathan vienen organizando esta mega conferencia? Mira, esto partió a fines de abril, cuando nos acercamos con la productora Mix Eventos, que es la productora que trae este evento, a la gente de Common, que hacían un evento en Estados Unidos que hablaba de consumo colaborativo, y luego conseguimos, gracias a ellos y por una gestión, que algo estuviera presente. Y ahí empezamos a pensar en una cosa que fuera mucho más que una charla y un concurso, y empezamos a ver que teníamos el potencial de transformar esto en un festival de innovación, de emprendimiento, de sustentabilidad, de forma entretenida. Y eso es lo que estamos haciendo. Me dicen, bueno, son charlas gratuitas y todo, pero hay que inscribirse, no es llegar y entrar caminando, hay que tener un paso previo, que estoy viendo de hecho también ahora en la página, ¿no? Sí, cuando tú entras al sitio, hay un... ¿Importante eso? Sí, súper importante. Porque hay gente cuando uno piensa que es gratuito, que... No, todo tiene un preregistro. Uno entra al sitio, que es el www.commonpitchchile.cl, y donde dice Tickets, arriba a la derecha, si uno despliega esa ventana, van a aparecer las distintas actividades. Si baja un poco y uno pincha donde dice Workshops... Hay que ir ahí, ahí estamos, vamos paso a paso, tendremos un poquito de tiempo. Ticket arriba, arriba de... Ahí, si uno pincha donde dice Workshops, donde está tu... Se despliega un formulario donde vas a tener todas las actividades gratuitas previa inscripción que suceden en el GAM. Ahí está, muchos dicen que están agotados con las distintas charlas, en los distintos horarios. Hemos tenido algunas modificaciones de horario porque hemos tenido una demanda que va más allá de algunas capacidades de sala, por lo tanto hemos ido modificando eso. La gente que esté inscrita y sobrepase, igual va a haber streaming en la plaza central. Por lo tanto, tenemos una cantidad de actividades importantes. Hay más de 20 charlas que son con preinscripción, pero de forma gratuita en GAM los días jueves 29 y viernes 30. ¿Y este valor que me aparece acá? Sí, bueno, la tarde del Parque Bicentenario, que hemos llamado el Algor Sunset Speech, que parte el jueves 29, después de que nos vamos del GAM, desde las 4 de la tarde y hasta las 12 de la noche, tiene un valor de 12 mil pesos a través de Ticketek.cl. ¿Pero eso es para cierto...? Eso es para todo lo que tenga que ver con el Parque Bicentenario, para Charlie Alberti, para Algor, para la música de Bochka, para Manuel García, para los otros charlistas chilenos, etc. Y los que lo quieran ver gratis, streamen. Absolutamente, siempre por Emol. Y está la posibilidad también de un VIP Pass. Sí, eso es interesante. Ese VIP Pass lo que hace es que asegura a las personas que las salas que estén llenas, en las charlas que son por inscripción, puedan entrar. Obviamente las charlas empiezan a la hora que están determinadas y después se cierran las puertas y no se puede ingresar. Y también con ese VIP Pass tú puedes ir al Parque Bicentenario o puedes ir el viernes 30 al Teatro Caupolicán, al concierto de De Vendra Van Hart, o el sábado 1 de diciembre a las 19 horas al Teatro Güemul, a nuestra elección final del proyecto. Está bueno, está bueno para ampliar la mente y escuchar también otras mentalidades de gente que ha hecho tanto por el mundo como Al Gore, que de hecho recibió el Premio Nobel de la Paz. Así que, ¿va a haber traducción también simultánea para los que no manejan el inglés? Sí, tenemos una traducción en pantalla en las charlas del Parque Bicentenario y en las charlas del GAM tenemos en las distintas salas una traducción con audífonos para la gente. Para Charles Alberti no se necesita. Para eso. Pero quizás para los norteamericanos que quieran ir y que hay alguna traducción en español. Oiga, muchas gracias, Jonathan, por venir a explicarnos. Vamos a estar muy atentos. A ver, yo, por ejemplo, el viernes no voy a poder viajar a Viña. ¿Esas charlas van a quedar grabadas para poder revisarlas el lunes, por ejemplo, dentro de los próximos días? Por un periodo de tiempo específico sí van a estar. Ah, perfecto. Y bueno, hay muchas charlas, hay muchos horarios. Yo creo que la gente, si se mete al sitio, va a poder encontrar específicamente lo que anda buscando. Hay temas tecnológicos. Sí, hay mucho tema. Muy bueno. Hay mucho tema, lo estaba viendo ahí. Está Nicolás Comano, también que va a hablar de televisión. Para quienes quieran, hay Ignacio Yarur, el gerente comercial del BCI, me imagino con temas de negocio. Álvaro Farcas, de la Escuela de Negocios de la Olfibáñez. Alan. Alan. Antonio Echeverria, hay diferentes... Tenemos charlistas, tenemos jueces, tenemos música, tenemos entretención. Así que yo creo que la gente que se está enterando que se meta al sitio y que viva este common. Ahí lo vemos también tuiteado en el sitio de nuestro canal. Jonathan, muchas gracias. Saludos también a Álvaro Farías, que sé que ha trabajado ahí, codo a codo con todos ustedes. Sí, bueno, saludos también. Ya pues, muchas gracias. Gracias.